2, 4, 3, 2, 1 ¡Ahhh! Level up Level up ¿Ahora quién va a jugar? Yo quiero jugar ¿Quién va a jugar? Yo Ya vamos, man ¿Dónde quedó? ¿Dónde vas? ¿Vas a grabar esto? No sé, tiendo que es mi primera vez ¿Qué pedo, puto? Más chido el humo, güey